Bueno, aquí ya nos encontramos con uno de los equipos victoriosos de esta noche. Estamos hablando del equipo de Dijito. Antes que nada, felicitaciones. ¿Qué significa ser uno de los primeros ganadores del B2B? No, la verdad que una satisfacción enorme de que la gente nos elija y que la verdad que nuestra marca esté cada día avanzando y la verdad que es un desafío muy importante porque hablar de firma digital, soluciones digitales no es sencillo. Hay mucha evangelización detrás de esto, mucho entrenamiento. Y bueno, pero creemos que estamos construyendo y estamos en el camino correcto. Hablamos de mucha evangelización, mucho entrenamiento. ¿Se vio reflejado eso esta noche? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y lo importante también que tenemos detrás de Dijito, un equipo humano espectacular, desde el directorio hasta todo lo que son los funcionarios de la empresa, los colaboradores que hacen posible que nuestros clientes puedan elegirnos todo el tiempo y eso da gusto. Si tuviéramos que elegir alguna estrategia, algún factor clave, ¿qué fue lo que nos dio el éxito? Y yo creo que el trabajo en equipo. Ese es un factor muy determinante en esto, la sinergia que tenemos y por supuesto, la atención que le brindamos a nuestros clientes hizo que tengamos hoy este premio. Muy valioso. Hablaba en un principio que es un desafío. ¿Ya está puesto el desafío antes de ser para el año que viene? Por supuesto, siempre. Siempre está ahí firme y con nuevas cosas que Dijito va a ir lanzando al mercado y orgulloso de estar acá formando parte de este equipo. Bueno, felicitaciones nuevamente y espero que continúen los éxitos. Muchas gracias.